¡Suscríbete al canal! En una tienda en la cual me pudiesen vender rodamientos de cualquier tipo de medida Cualquier tipo de medida y cualquier tipo de herramientas Esto es una cosa que yo pensaba que nunca, nunca, nunca en la vida iba a encontrar en persona Ahora os lo enseño Tampoco pensaba que yo nunca iba a poder conseguir unos rodamientos así Y tampoco pensé yo que YouTube me pagaría tanto como para yo decir Quiero rodamientos hasta que me sobren Vamos a ver, espérate Espérate, voy a coger esto Vamos a abrirlo y os voy a enseñar esto ¿Se está abriendo algo? Sí, se está abriendo algo Este es uno Esto también lo vamos a abrir Voy a estar en el cúter, el cúter Esto es otro tipo de rodamiento Y este no lo voy a sacar Bueno, sí lo voy a sacar Pero no os lo voy a enseñar No os lo voy a enseñar hasta ahora Espérate Vamos a ver, lo primero Este rodamiento Me he comprado 2, 4, 6 y 8 Son los mismos rodamientos de la rueda con pedales Interior de 20 Por 47 De, o sea, voy a ver 20 de interior 47 de exterior Y de ancho 14 milímetros Estos son los rodamientos que yo utilizo para la rueda con pedales Y por suerte Por suerte Menos mal Menos mal Menos mal Esto es una rueda carretilla Esto es otra rueda carretilla Esto también os lo voy a enseñar Cago en la mar Salada Esto os va a gustar a todos Os va a gustar a todos esto VVC Y a ver si me encuentro No me llega la mano ¡Ay, Dios mío! Vamos a coger esto Rueda de carretilla Esto Vamos a ver, si yo no tengo dinero Yo no puedo hacer ningún proyecto Pero ahora que tengo dinero Voy a empezar a comprar de todo De todo, de todo, de todo Para Ahí, enfocamos, enfocamos Para poder Trabajar Si yo no tengo todos los artilugios De todo el invento Yo no empiezo a hacer el invento Me hace falta tener todo Para yo empezar Así que ya voy teniendo todo ¿Vale? Ya más, tenemos teniendo todo Aquí hay tornillos Preparados para el ensanche Y Estos rodamientos Estos rodamientos Os repito que son 20 por 47 Por 14 Enfogaré Enfogaré Y Los rodamientos De la rueda con pedales ¿Por qué no enfoca esto? Los rodamientos de la rueda con pedales Ahora sí que se ha quedado en el cajón Son Perfectos Para las ruedas de carretilla Son los mismos O sea Está tan perfecto Tan perfecto Que ahora se quedan El mismo diámetro Así que ya sabéis chicos Si alguien tiene problemas Con los rodamientos De las ruedas de carretilla Compráis rodamientos nuevos Por ejemplo Por ejemplo Si sos de Madrid Lo compráis en Praga Rodamientos Está en Torrejón de Ardoz Y el horario de Del público es normal De 9 a 2 más o menos Y vamos Que están ahí abiertos Todos los días De lunes a viernes Y te venden rodamientos Del tamaño que quieras Lo tienen en tienda No hace falta hacer un pedido Ni nada de eso En plan Tú vas con el dinero Y te lo dan en el momento Que es cosa Que yo nunca había conseguido En plan Siempre lo tenía que comprar Por internet O por Londres Se va y esas cosas 20 de interior Perfecto para los ejes 47 ¿Qué es? Estos son 47 Estos son 47 Se le da un martillito Un martillazo Pum Y entra Pero como todavía No voy a hacer esto Es un La idea es esa Había alguna persona Por el que me dijo Pablo Mis rodamientos se rompen Normal Los rodamientos que te vienen Con esta rueda Son rodamientos para ir A 5 kilómetros por hora Durante 10 kilómetros Ya no más Estos rodamientos Están preparados Para ir a más de 200 kilómetros por hora Y aguantar Un peso Y una torsión increíble Estos rodamientos Nunca 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 Se van a romper Nunca O sea Está muy 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 preparado Y el metal que usan Para hacer los rodamientos Es un metal muy especial Así que nada Estos rodamientos Ya tengo para esto Que por suerte No sé si sabéis que es esto Y no sé si sabéis que es esto Oh yeah Y como tengo otra rueda Allí Pues doble Oh yeah Más cosas Diréis Aquí me falta una cámara de aire Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Vamos a sacarlo Uno Dos Dos cámaras de aire Una Y dos Otras dos cámaras de aire Para las La pareja de estas ruedas Estoy ya con este Estoy ya con ese Y tengo por ahí Una Y otra Que esta Es para una rueda completa Que ya hay Que falta solo Meterle otra cámara de aire Y ya está Y esta es otra cámara de aire Que joder Las tengo que abrir Para que lo veáis Tío Que pesados Que pesados Yo os lo abro Venga Yo os lo abro Vamos a ver Estas cámaras de aire Son cámaras de aire Neurales y corrientes Válvula gorda Válvula gorda Hacia algún lado Está doblada No me voy a pillar Pues nada Mismo tamaño que la rueda Y perfecto Así que ya tengo para esta En plan es que esta está vacía Esta no tiene cámara de aire Porque la utilicé para otro invento Para otras ruedas Y esta se quedó sin nada Así que a esta le tengo que meter dos A la otra rueda le tengo que meter dos Esta va a ser para la rueda que está allí Que ya os lo he enseñado antes Y la otra para la otra Las otras ya tienen separadores Así que estas son para estos separadores Más cosas Si os he dicho que este son de 47 milímetros De exterior Este tiene 50 milímetros de interior 50 milímetros Que es para mis inventos Esto ya no os lo voy a decir para qué es Porque es otra sorpresa De las que vosotros me decís Pablo es que te superas Te superas Bueno pues esto espero que me supera otra vez Esto ya no os lo he explicado Rodamientos Praga Mira esto Nunca pensé en la vida Que yo iba a tener esto en la mano Porque aparte de ser difícil de conseguir La medida también Estos son difíciles Vamos a ver ¿Lo veis? ¿Veis que es el rodamiento? ¿No? Pues sí Vale pues Luego este también gira A ver ¿Veis que gira un poquito ahí? Vale pues esto Es un rodamiento Que se llama rodamiento de rótula O por lo menos así me lo han dado a mí Como si fuese el rodamiento de rótula Para hacer la dirección Delantera De cualquier invento que yo quiera hacer En teoría esto es para hacer Pues para los quads Para... Cosas no muy brutas Bueno los quads son muy brutos Pero en teoría esto pues aguanta de suerte Porque no tampoco La dirección no va a hacer tanta fuerza Realmente lo que va a hacer la fuerza Es el... Lo que es el chasis Lo demás Así que estos son rodamientos de dirección Me he comprado cuatro Para... Esto es para un invento Y esto es para otro invento Que ya lo sabréis Que no tengáis ansias Poco a poco Que las cosas rápidas salen mal Y las cosas Que van a su tiempo Salen perfectas Así que yo quiero las cosas perfectas Ya están enfocados aquí Bueno Seguimos con las compras Porque también ha venido Amazon Amazon Y me ha traído Que estos son interruptores Un interruptor Dos interruptores Tres interruptores Y cuatro interruptores Ya os dije que uno iba a ser para la... Para la soldadora Para el enchufe Así que ya tengo uno gastado Los demás rodamientos Son para lo mismo Pues para... Ideas Que vosotros no tenéis ni idea Pero que yo sí Y no os la puedo contar Porque si os la cuenta Ya no... Ya no os suscribís Ya no le decís likes Y eso Y aquí me he comprado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cada una de estas cuesta Un euro cincuenta Y son... Bombillas Pensadas para doce V Vale, esto no es para dos veinte Esto es para doce V Lo que vienen los... Doce vatios, válvulas, lo que sea Doce... Bueno, válvulas no Doce vatios Doce voltios, vatios, vatios Lo que sea Doce V Vale Las de casa serían iguales Para que estas Pero pondría Doscientos veinte V Por lo menos aquí en España Son doscientos veinte V Eh... Doce V Pues... Uno cincuenta Y uno cincuenta Dos Cuatro, seis O sea... Uno cincuenta y uno cincuenta Tres Seis, nueve, doce Y quince Quince euritos Diez bombillas Comprároslas Comprároslas Porque son muy baratas Para la luz que traen O sea, son cuatro... Cuatro vatios, valtios Lo que gasta esto Y vamos que sí Es muy recomendable esto Eh... Ya os he enseñado todo, ¿vale? No tengáis ansias No tengáis ansias Porque ya llegaré a empezar A trabajar, ¿vale? Yo ya tengo todo, ¿vale? Tengo la... La... El garaje recogido Limpito Todo está vacío No sé si habéis fijado Que el objetivo Es increíble Ahora sí puedo poner Este objetivo Que estoy utilizando En esta... En este carril Y es cuando sí que va a pillar Muchísimo ángulo Y si vais a notar Que hace así Bueno, bueno Pensad a ver De qué es esto Pensad de qué es Este tan grande Tan grande Tan grande Es gigante Es gigante Y parece que es un rodamiento Es un rodamiento Bueno, bueno Bueno, chicos Que mañana más Que no sé cómo empezar Como por dónde distribuir Todo esto Dale a like Si quieres que yo haga más proyectos Y los haré Me gusta trabajar Me encanta Bueno, chicos Un saludo a todos Adiós Adiós